Concluyó la plataforma con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, traducido a Lengua Maya, un trabajo realizado entre la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado. Con esta iniciativa se busca otorgar herramientas a la población maya local, dejando a un lado la barrera de lenguaje que impide a gran parte de este sector conocer los trabajos y compromisos que lleva a cabo esta administración. Este plan estatal se construyó junto con la Sociedad Yucateca con un total sin precedente de 123.554 participaciones ciudadanas, de las cuales 757 fueron encuestas en maya y 58 mesas de trabajo en localidades del interior del Estado, con 813 asistentes y traductores encargados de interpretar los diferentes planteamientos del documento en todos sus ejes. Notivisión 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 Gracias.